Tienes tu twin aquí, y es Angie. Ay, qué bobo eres. ¿Qué estás? Vente, tienes que dejarlo. Hola, Jonah. Chicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Es de cariño. Oye, oye. Tres galletas. Es de verdad, lo mejor. Hola, ¿cómo estás? Charly. Y ponganlo en sus cuartos, por favor. Vienen camisa en la casa. Esos son tal y no. Bueno, vas a las tías y llevas a las cuartas. No te ofendes. Por muy bien. ¿De la vuelta y todo sucede? Gracias. Esa era la puerta. La neta se lo rifa bien mucho. Mi mamá. Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Bien, bien. ¿Cómo estás? Hola. ¿Sí? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Con permiso. Bueno, Francely, ve agarrando tu... Ah, no. El super es el mismo. ¿Esto? Yo lo tengo en tu cuarto. Vayan al baño. Ay, hermosa, gracias. Qué bonito. A todos los que vienen. ¿No es cierto? Gracias. Yo no se lo dije a nadie. Qué bueno que me gustó verte. Hombre, ¿cómo aguantaste esto? Es que bueno que estés aquí para que sepan lo que es estar aquí. Sí, es otra cosa. Sí. Pero mira, es muy chido que estés aquí. Vas a entender muchas cosas que se viven y que a lo mejor la gente lo vea fuera. Jamás. Más. De verdad. Te lo digo yo. Más. Perdón. Gemelas. ¿Cómo estás? A veces dices... ¿Qué pasó? Me imagino que tú allá afuera dices... Hola. Hola, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Por qué no me quieren tocar? Porque están sudados. No, no se preocupen. ¿Tienes miedo o qué? Ay, tú, déjate venir. ¿Esta es mía? Yo quiero esto. Ya, déjame yo. Ya, déjame yo. Yo quiero tocar. Ya, déjame chaga. ¿De qué? Nada. ¿Qué está pasando hoy? Sí, ¿por qué? ¿Y qué? Porque trabajo. ¿Qué tienen? Estoy en Nexa FM y estoy en la radio, entonces estoy trabajando en las tardes. ¿Ya me pones? ¿Se lo doyé? Sí. Ya tengo ocho meses. Me tengo que quitar esa cosa. Hola, hola. Hola. Aquí déjame yo, rayo. Agarren sus camisas, no las tienen, porfa, llévenlas a su cuarto, arreglalas. Ay, Angie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Vamos a ir para el cuarto. Gracias. Ya están las camisas, ¿cómo estás? ¿Y aquí me hace suerte? ¿Cómo estás, Julián? Vengo a saludarte personalmente. Vine desde la... Solo para saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Agarra tu camisa. Ay. Ay. Sí, Lía es nuestra invitada especial de la noche, ex académica, así que un aplauso. Ay, no, chicos, el aplauso es para ustedes, qué gusto estar aquí con todos ustedes, de verdad. Es burla, solo que dices que no te saluden y voy a venir a saludarte. Todos los... ¿Cómo se han sentido? Cansados. Cansados. Esta clase es de las más imponentes. Es de las más... Venimos de la maestra Aguille. Yo recuerdo que mi primera clase... Ay, cuando yo estaba aquí. Yo lo recuerdo también. No, de verdad, a mí me dolean hasta los dientes, así por decirte, de verdad. Pero es una clase muy padre, la verdad. Yo amo a la maestra Aguille y sé que ustedes también... En posición fetal. Esa era nuestra posición favorita. Siempre cuando se termina la clase, posición fetal. Ese era un te quiero de parte de la maestra. Sí, y no... Salúdame, Angie, pasaste y no me dijiste... No, no, no. No te había visto, en serio. Son iguales. A ver, mi hijita, aquí estoy yo parado desde hace rato esperando. Y tú me dices que no me ves. Ay, los jóvenes de hoy. En los tiempos éramos más decentes. ¿Qué falta? ¿Quién falta, chicos? Porque yo, a ver... Dalu está en el baño. Dalu. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. Falta Dalu. Pero Gibran no está ahorita. Faltan tres y Gibran. No, faltan dos y Gibran. ¿Quién está en el baño, Dalu y Carlos? Carlos está aquí. A ver, ¿qué están haciendo? Bueno, no. Entra, Dalu. Pero los vi. Oigan, ya fueron al baño. Yo siempre pongo por aquí. Yo sí. Ok. Se me hace que vamos a dar mucho tiempo acá. Los veo. Pero a ver, chicos, cuéntenme qué tal, cómo se sienten. Aparte de cansados. Dejando a un lado lo físico. Hablando de ustedes emocionalmente. Felices de estar acá. ¿Sí? Creciendo. Es una experiencia. ¿Era lo que se esperaban? A veces me siento raro yo. No era lo que se esperaba. La verdad, no. No, pues es que el año pasado no hubo streaming 24 horas, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues no me acuerdo haberlo visto. O sea, tú nada más tienes una imagen de lo que es la academia y luego llegas aquí y el primer día es como que... ¡Vámonos! Eso. Bang, bang. La verdad ya somos como que otras personas más que nada porque afuera éramos unas personas distintas. Ahora ya somos otras personas diferentes aparte porque ya estamos mejorando mucho más nuestro talento. Entonces estamos cambiando radicalmente en lo absoluto nuestra personalidad y nuestra forma de cantar. Por eso te admiro, Manta, por eso te admiro. O sea, bien bonito que hablas tú, ¿eh? Ok. O sea, habla bien así como... Bien inspiracional. Como todo un licenciado así, siente yo, ahorita. Es la primera vez que hablo así, ¿sí o no? Bueno, pues. Yo decía, es que bueno, chicos. Sí, cuando estaba... O sea, cuando yo la veía yo decía, ¿por qué se la pasan cansados y llorando y, o sea, que floja? Y yo cuando entré yo así de... ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Bueno, chicos, pero disfrútenlo demasiado, de verdad. Créanme que es increíble. ¿Te estoy interrumpiendo? No, no, no. Oigan, ven, sienten acá. No, no, no. Es algo increíble lo que están viviendo. Solamente tienen siete días de vida. No, no, hablando literalmente. Sí. O sea, en la academia. Es la semilla. Tranquilo. Es la semilla. Exactamente. Aprovechen cada día al máximo. Yo sé que se sienten cansados. Yo sé que hay días que dicen, ay, ya no puedo. Que sé que emocionalmente también hay una carga muy fuerte porque sé que extrañan a su familia, que extrañan... Que extrañan cosas que pensaron no extrañar. Sí. Y sé que es muy diferente el ver afuera la academia a vivirla. Que realmente las personas tienen una percepción de la academia cuando están afuera, pero realmente vivirla así como ustedes, estar en una clase, dejar sudor en una clase, recibir una crítica, no solo de los jurados del domingo, porque esa no es la que a nosotros nos dolía. A nosotros nos dolía la de lunes. Ay, totalmente. Y el lunes era la que decías tú. O sea, el lunes se acababa y decías, ay, amiquito, ya terminé. Pero el lunes era lo bueno. O sea, el lunes cuando venías decías, Dios mío, santo, ahora hay que largar. Y cuando tú pensaste que lo habías hecho bien, resulta que el lunes, ¿no? Resulta que el lunes fue horrible. Horrible. Y no te habías escuchado y de repente escuchaste un gallo y dijiste, ay, o sea, no, no puedo. Te escuchas clarito. No puedo, o sea, sí. Pero de verdad, aprovechenlo, disfrútenlo con todo el corazón. Ámenlo, ámenlo. Yo sé que va a haber cosas que van a odiar y van a decir, ay, ya no quiero levantarme temprano. Ya no quiero ir a esta clase. Me duele, no puedo estirarme. La maestra Guille me pone unos ejercicios bien duros. Me conoce, me conoce. Me conoce. Horro. Chicos, de verdad, de corazón se los digo, ámenla y disfrútenla al máximo. Sí. Que va a ser una de las experiencias que se los puedo decir yo hasta ahorita, la mejor de su vida. De verdad. Disfrútela. O sea, bailen, hagan lo que quieran. Claro, pórtense bien, pero disfrútenlo mucho. Y pues, chicos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar porque esta noche es una noche muy especial. Sí. Esta noche es Noche de Estrellas. ¡Bien! Ok. Esta noche vamos a dividirlos en dos grupos. La gente en las redes sociales ha escrito muchísimo, siguen escribiendo, mandando muchos mensajes. Durante esta actividad yo les voy a ir leyendo lo que están escribiendo la gente sobre ustedes en las redes sociales. Les espero. Cuando, pues, propusimos esa dinámica, el público dijo, queremos dos capitanes. Y a través de las redes sociales el público escogió que los capitanes de esta dinámica van a ser Efeta y Franceli. ¡Wow! ¡Primero hombre! ¡Los amo! ¡Los quiero! ¿Ok? ¡Los quiero ser del equipo Efeta! ¡Qué bonito! ¡Los vamos a explicar un rapidito! Silvia va a ser la coach de todos ustedes. O sea, ya cuando tengan el personaje más o menos, bueno, yo también. William, tú también. Yo también. Yo también, por favor. Más o menos cuando ya tengan el personaje formado de quien le tocó, pues los podemos ayudar. Si quieren ayuda, si no, pues no pasa nada. Dentro de esta pecerita, tengo nombres de artistas que están acá, pero también hay nombre de ustedes. Entonces, vamos a decir, si Dennis le toca imitar a Yona... Eh... O sea, no me puedes poner algo mejor. Bueno, ¿quién prefieres imitar? Si le toca imitar a Yona, le traigo mis tacones. Es broma. ¿Dónde está Dalux? ¿Dónde está Dalux? ¿Dónde está Dalux? Una silla. Si Dennis le toca imitar a Yona, Dennis tendrá que ir a buscar ropa de Yona en... Su maleta. Su maleta. O improvisar. Hay que improvisar, pero tienen que tener algo puesto. Sean creativos, chicos. Aquí lo que cuenta es la actitud. ¿Va? Ahorita comenzamos. No se preocupen tanto porque les salga exactamente la voz, sino cómo es. ¿Sale? Quiero decirles que el equipo ganador será elegido por un quinto juez, y ese quinto juez nos está viendo ahorita en la red. Y el premio será una videollamada. Gracias. El querido. Aquí tengo la carta para ese equipo ganador, que más adelante nos van a leer. Pero, por favor, Siri, nos puedes por favor ya leer los equipos que van a ir a 500 metros. Ay, que me toque con Yona. Que toque con Yona, por favor. Los equipos se dividirán en dos. El primer equipo de Franceli es Charlie. A ver, vayan haciendo... Vayan separándose. Por favor, gracias. Maffer. Efectivamente, para acá. Yona. Yo quiero. Yona, güey. Jorge Alejandro. Yona, con ti, con ella. Yona, con ella. El siguiente equipo, pues ya no es necesario que los mencione. No, no se crean. Angie, Dalu, Carlos, Denise. ¡21 Guatemala! Rosa Mari y Charlie. Charlie, ¿verdad? Creo que debería saber esto. Cada vez que ya vas a llamar a Denise, el equipo dice... ¡Denis Arana, 21 Guatemala! ¡Guatemala! Lo siento, no lo tenía en mi sala. No estaba actualizada. A mí me dijiste dos veces... Pero a Charlie lo dijiste dos veces. Ah, ves que aquí hubo una equivocación, porque aquí me voy a pusir. Chibran tiene que ser. Es que acá estaba arriba. Charlie y Carlos. Ya sabes, mijito. Charlie va aquí, Carlos va a este lado. Muy bien, muy bien. Carlos. Ok. ¿Cómo está ya? Ok. A jalar. Ok, Charlie va con Franceli. Muy bien. Entonces... Ay, qué nervio, de veras. ¿Quién quiere...? ¡No! A ver, chicos, de este lado que se sienta el equipo de Franceli. De este lado. Y de este lado, el equipo de Feta. Aquí hay una moneda tan. Una lempida. Un bolado, a ver qué haces, por favor. Un lempida. Un lempida. Un lempida. Un lempida. Élámela. Élámela yo a Angie, de recuerdo. Estamos divididos. Este, ¿verdad? Te sientas, chicas. Ay, cuidado. Ay, hija, tú sí que estás bien fuerte, ¿eh? Lábanse. Tú sí que te tomas tu licado de papá, Antonio. Eh, Feta. Dijo el dinero. Ok. Ok, Franceli y Feta, ¿cómo están? Aquí. Voy a pensar en un número. Ay, madre. Y le voy a decir el número a ella. Ok. Del 1 al 10. ¡Siete! No, es que sí te escuchó. Yo creo que... ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que la moneda, no? Esta es la más fácil, sí. Porque si está... O piedra, papel o tijera. No, escuche. Yo escuché, sinceramente yo escuché. Yo voy a decir también siete. Yo le voy a leer los labios. Ah, de verdad. Yo le escuché. Es que sí lo dijiste muy fuerte. Sí, lo dijiste muy fuerte. Ay, güey. Bueno, papel, piedra o tijera. Vale. ¿Entonces dame mi moneda? Tres veces. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. A ver, no dale así. No importa, dale. Lo mismo. Piedra, papel o tijera. Eso, pego. Piedra, papel o tijera. Eso, pego. Ya, dos de tres. Ya, ya, ya. Ya está, dos de tres. Dos de tres. Ahí está, está. ¿Qué tal si no? No, no, ya quedó. Claro que sí. Piedra, papel o tijera. Ándele. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ah, está, pego. Ok. Con zapato. ¿Quién quieres mandar primero a tu equipo? Sí. Ah, pues, o sea, ¿tengo que elegir a uno y luego sé con papel? Ah, ok. A ver, Jorge, vente. Hijo de la huella, Jorge. Ah, Jorge. Me toqué a alguien fácil. Ay, Dios mío. Alguien de aquí. Sí, obviamente, de aquí el equipo fijo. Mi también. A ver. Estaba así, estaba así. ¿Quién es? Lo voy a vestir. Lo voy a vestir. El equipo de... ¿Quién el equipo? Dennis One. Franceli, tú vente para acá. Dennis One. Dennis One. Dennis One. Dennis One. Dennis One. La reina de la vispero. Tienen 10 segundos para... Para cambiarse, tienen 10 segundos. Jorge. ¿Para cambiarse qué? A verlo yo también, ¿no? Ir a las greñas. Franceli, las greñas. Me puedo llevar mi cabello a... Eso, mi amor. Me puedo llevar mi cabello a... Suéltalo todo. Yo te ayudo. Me voy, ¿no? Sí. Eso no es justo. A ver, chicos, los que se van a imitar entre compañeros solo tienen 10 segundos para cambiar. No, 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 no. 10 segundos y... Como sea. ¿Eso es un zapato, el puro zapato? ¿Lo hacemos todo derecho? Voy a buscar las... Que no sé si es... O sea, que todos hagan... Ah, mira, eh... Que cambiar aquí al frente. Dennis, ven. ¿Ah, sí? Se tienen que cambiar aquí enfrente de todos para ver la transformación. Pregunta, eh... Pregunta las cosas. Ah, ok. Es de uno en uno, o sea, ya... Ya nos adelantamos. ¿Qué está pasando? Hay que... Hay que... No, hombre, Dennis. ¿Les puedo ayudar? ¿Yo les puedo ayudar? Qué bárbaro. Mamá, espérate. Que de veras, eh. Necesito... Es imposible cambiarse en 10 segundos. Vale, algo para rellenar. Un minuto está bien. Un buen minuto. Unas... Unas naranjas. Ay, mi hijita, la vida es injusta. William, ¿puedo tomar... ¿Sí? ¿Algo? No. No puedes pistear aquí. No, hombre. Y pues... ¿Qué puede? ¿Quieres algo de tomar? ¿Agua? Es de luz. Ay, agua, por favor. ¿Sí? Sí. Ponte un cojín. Espérame, ya sé que... Ay, qué bonitas, eh. ¿Verdad, mi chiquita? Sí, no, sí. Esta cirujana sí está bien fea. A ver, te la voy a acomodar, esta de este lado. A ver, mi hijita, ¿por qué este te quedó checa? Está bien. Ahí está. Ahí está. Mira, ya. Es que acá este también está... Ahí está, ahí está. Una como que se te quedó ahí. ¿Está bien chichol o qué? ¿Qué? ¿Qué tiene que... Es feta, no puedes ayudarlo. No puedes ayudarlo. El peor señor. Ay, tu cara sí, sí. El peor señor. Ok, es bien importante. No hay música, eh. Tienen que... Yo tengo más... Tienen que ponerle ritmo, chicos. Horrible. Perdón. Es feta. ¡Franceli! Es muy fea de mujer. ¡Franceli! O sea, los puedo presentar con el nombre del personaje. Oye, ¿le toque yo? ¿Aulina Rubio o qué? Ya, ya se tardó, Jorge. Silvia, ¿quién le tocó? Chicos, no pueden hacer eso. Ay, no podemos decirles, chicos. Ustedes tienen que adivinar. Aten. Oye, pero... Pues él ya dijo. Sí, Jorge ya dijo. Sí, Jorge ya dijo. ¿Lo puedo ver? ¿Otra vez? Chicos, vamos. No hay tiempo, eh, ya. Se acabó el tiempo. Ay, quién. Vámonos ya. ¿Quién fue? Son 10 segundos a lo que tienen nada más. Jorge ya dijo. Vamos. ¿Ya les dijo? Se puso nalgas. Se puso nalgas. Ay, no manches. No. Es iméntico. Creo que la competencia va a estar muy, 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 muy. Varias reglas en esta dinámica. Ya, güey, no puede. Varias reglas en esta dinámica. Francely, escucha. Ok. Varias reglas. Capitanes nos pueden ayudar a alguien del equipo a parecerse de esto. Ok. Solamente nosotros. Ok. Tienen 10 segundos si le toca a alguien de la academia. 10 segundos para cambiarse. Le tocan un artista. Se tienen que cambiar aquí al frente. Van a tener... Literal. Jorge. ¿Qué? No solo es abrazarse. Tienen que actuar como la persona que le tocó. Tienen que darle actitud, chicos. ¿Quién es ella? Los ojos, los ojos. Entonces, Dennis, por favor, a tu lado va a empezar. A Jorge le tocó Francely. ¿Van a hacerle preguntas o algo así o qué? Soy Francely. ¿Cómo estás, Francely? Estoy un poco feo, ¿verdad? El chico de Mérida. Pero estoy bien. Solo que un poquito mojada atrás porque me senté en el Sporeade. Todo un poquito. ¿Verdad? Y aquí están diciendo que Francely y Miona, pero, o sea, güey, qué pedo, qué pedo. No. La verdad es que solo me senté ahí. Realmente no. Y pues todavía un poco preocupada por el Gibi porque pinche morromeco está llorando a ser. La narga, la narga, la narga. Es un poco toxo. ¿Cómo te va con Gibi? Pues bien, ya estoy tratando de comer más lechuga para que no me esté diciendo que no coma bastante porque me está diciendo mucho que como bastante. ¿Qué piensas, Francely, de que tu equipo ayer dijo que eras la más apestosa del grupo? Sucia. Pues el que le sí, güey. Pues todo. Pues no sé. Todo. Todo. Sí. Todo. Puede ser. Un aplauso. Un aplauso. Qué pedo. Qué pedo, Denise. Eh, Denise, por favor. Yo no soy Denise, mi amor. Muévete, mi amor, por favor. Un collarcito. Perdón por este cirujano, estaba bien feo. No entendí eso. ¿Me lo pueden repetir? Sí, 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 ya entendí. Este, vamos a cambiar de personaje, ¿no? Ah, ok. Sí. Porque creo que este personaje no nos va a dar mucha, este, reking. Ah, pero es como se vea. Papel de adentro del bol. No, de veras, así con tus cabos. De veras, así no se puede, ¿eh? Así no se puede, mamá. Yo digo lo mismo, mamá. Así no se puede como andar cambiando. A ver, trágame la pesera. Agarra. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Lo que sea. Cualquiera, cualquiera. La verdad es la verdad. Lo que quieras. Te estás burlando de mi acento. Te estás burlando de mi acento. No hizo mi acento. Cuando haga mi acento digo que se está burlando de mi acento. Cántala de con altura. Ok. ¿Todo bien? Un cabezón a con la Nora. No me la sé todavía. I just need... ¿Songlass? I don't know. You have sunglasses? Espera, güey. No sé quién eres. Bruno Mars o Michael Lerner. Bruno Mars. A walk at Bruno Mars. Ve nada más, qué belleza. Thank you so much. Ya podemos empezar con este. Es Michael J. Mucha se me ha tocado Michael. Kiki. Thank you. Pierna, pierna, pierna. La pierna. Oye, ¿ya puedo empezar? Ok. ¿Qué piensas de mí? Mujeres de mujeres. Ay, sorry. Ay, sorry. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, chicos. Necesitas más talento. ¿Ya podría empezar? ¿Sí no? ¿Ya? ¿Ya puede empezar? I don't know if the... The production... What side of the production... We are the world. We are the world. Hay que darle con todo, chicos, ¿eh? ¿Por qué te escondes? Yo pienso que le falta, güey. Te estoy viendo. Le falta. Y ese mugo que está muy malo. A ver, va. A ver, va. A ver si sí que le falta. Ok, va. Vas a empezar. Y él es... ¡Aplausos! ¡Está horrible! Lo había comenzado, sí. Thank you so much. ¿Se puede quedar con este? O sea, o tiene que... Sí, ya, ya se puede quedar así. Ya puedes pasar a tu lugar. Recuerda que el público es nuestro quinto juez y va a votar a través de las redes sociales. El Chile le falta. Es el mejor equipo. Sí, el Chile le falta. Move it with your team, please. I need my space there. Vente, Fran. ¡Hola, bitch! Eh, Fran, quítate ahí. Move it, Fran Salis. Come on. ¿Y Fran Salis a quién? A Jonah. Jonah. ¿Vegeta? Dale, apa. Yo los tengo que elegir. A Carlos. Ese puto es nuestro, güey. Thank you so much. Por eso lo elegí. No sé quién es. O sea, no sabré. No sé, no tengo ni idea de quién es. ¿No se lo puedes cambiar? No tengo idea de quién es. Yo así, Fran Salis, si a mí me hubiera tocado, yo lo hubiera imitado, pero poca madre. ¿Qué haces? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué está diciendo? Ok, tienen 10 segundos. Ok, ya. 10 segundos. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Pon tu comentario en un banco, a ver si me genera algún tipo de interés. Eso diría Jorge, no, Francelina. Yo se lo enseñé. O sea, Jorge me lo enseñó. Sí, 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 no, no puedo escucharte. No puedo escucharte. Ok, aquí les va, ¿cómo va? Las votaciones. Con un 64% va ganando el equipo de... Efira. Gracias. Un 36% del equipo de Francelina. Gracias a ustedes. I really love you. Gracias equipo. Ustedes adivinen, chicos, quién es. I really love you. Les tengo varios comentarios. Angélica Almagás. Eso me puede hacer conocerte. Pero para que le haga como yo, bueno, con Jorge le falta. A Jorge Alejandro. Sí. Sí, sí le sale. Sí le sale, sí eres Jorge. Comentarios. Angélica Almagás Zúñiga dice, el equipo de fetas se lo merece por ser un chico ejemplar. Las mejores vibras. Ay, ¿qué? ¿Qué más? Estamos haciendo, no importa. Sí. ¿No importa? Ve Michael Jackson. Ve a Jorge. Vamos, Jorge. El equipo de fetas. Chicos, por favor, le tienen que poner acá con todo. ¿Sabes cuántos kilos de... Ay, raza, apóyenos. Volten por el equipo Francelina, por favor. ¿Qué es el equipo de fetas? Somos dos franceses. No, 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 no. Cállate. ¿Qué les gusta? Cállate. Cállate, envidiosa. Cállate, envidiosa. Cállate, envidiosa, perra, no nacida. Claro que yo soy la reina de la vispera. Denise. ¡Denímana, guatíma, 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 guatíma. Ok, chicos, escenar. A ver, ya, ya te puedes sentar, ¿te puedes sentar? ¿Carlos? ¿Comienza a caerlo? Sí. ¿Por qué Camilo? William, William, eso, 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 es, es, es un placer conocerte. Mi canción favorita tuya es la de William Shakespeare. La de Felicidades. ¿Qué, qué, qué, qué? La que está como... Felicidades. Felicidades. Quería platicarles que, que, que acabamos de escribir una canción nueva y la llamamos, la llamamos El Baboso. Nah, ni habla así, Jorge. A ver, pégala. No, güey, o sea, así ni habla. Jorge, o sea, sí, pero no es así, güey. Siéntate, chiquito. Ok. Oh, shit. Venga, suyazo. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. ¿Entendés, entendés, entendés? ¿Entendés? ¿Entendés? Ahí está tú. ¿Entendés? Con la mano, con la mano. ¿Entendés? No, ¿no? ¡Bravo! 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 ¡A los estados! Le faltó. Ahora de este lado, ¿quién es? El motricilo es nuestro. Dejo a Dalú. Dalú, ¿y quién es? ¡Montentín Frazzelli! ¡Montentín Frazzelli! ¡Charli! Güey, le salió super X. Ok, eso no... Señor director, usted está equivocado y yo estoy en lo correcto. ¿Qué opinas, Denis? Yo profesor, usted también está equivocado y yo estoy en lo correcto. Solo quiero hablar como... No, sigue siendo... No, sigue siendo... No, sigue siendo... No, no recuerdo. Pero invéntale. Nos están ayudando a ganar bastante. No, no sé ni cómo se vestía. Pues no sé, pero vamos a hacer algo, ¿no? Franceli, Franceli. ¡Cállate! Tú no eres la que escoge, la que escoge a Sayana. No, no, está difícil también. No, yo solo te estoy diciendo. O sea, tiene que pensar mucho en problemitas. No, no puede ser. Pensá, tiene que pensar... A ver, a ver, a ver. Pensá poquito. Ya pasaron los 10 segundos de fama. Escoge el público. ¡Oh, Dios mío! ¡Sale, boys! ¡Sale! A ver, ya los que están en personajes, cuando esté el compañero pasando... Préstame tu peluca negra. Préstamela. No, es Franceli. La necesito, Franceli. ¡La necesito, Franceli! Ya nada más, ¿no? ¿Te quieres poner algo de esto? ¿Y uno de esto? ¿Está? ¡Ay, es Alejandro! Pásame una camisa negra. Pero yo era más elegante, como blanco. ¡Ay, sí! Está indifícil, sí. ¡Cállate ya! ¿Es esta? Me siento, está bien. ¿Ok? ¿Quién eres? Ah, mira, es esta. La original es... ¿Haz esta? Sí. ¿Quién eres, baby? ¿Esta? Ok, gracias. ¡Listo! Ok, ustedes tienen que adivinar cuál es el personaje de ella. Sí. Charlie, tú te haces ahorita para... ¿Para que te lo de barrio? Sí. ¿Es un personaje icónico mexicano? ¡Frida! Del cine mexicano. María Félix. María... María Félix. No lo sé. María Félix es María Félix. Probablemente, querido. María Félix. ¿Estás hablando del acento? Ella es María Félix. ¿Estás hablando de María Félix, ¿eh? Te lo estás hablando. María Félix. ¿Muchas adivinan? Sí. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Tantas frases que tiene la señora! Sí, yo no tengo cejas picudas. ¿Cómo quieres que sepa? ¡Sales! ¡Sales! ¿Quién es? ¿Quién era? No, esto te lo puedes quedar. ¿Puedes hacer corredir? María Félix. Yo creo que es una señora, pero ahorita perdí. Vamos con Charly. Charly. Nadie te preguntó. Charly. Vamos, Charly. Ve por ti, pel. Si te vienen a contar... ¡Felio Fernández! ¡Felio Fernández! No sé, mi. Manda. Es Pedro Infante. ¡Felio Fernández! 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 ¿Sigue siendo Denny? Denny no cry. Denny no cry. No recuerdo. No recuerdo. Menny no... ¡Joderito! Manda,시죠哦. Un aplauso para Charly. A ver, ¿quién sigue? ¿A quién eliges? ¿Silvia? ¿Rosamari? ¿Rosamari? Dejen las pelucas, por favor, para que las usen los personajes. Charro, el sombrero está al revés. Las nalgas, las nalgas. Oye, Fran, ¿tás viendo algo? Te lo ocupaba, güey. Te voy a decir a mamá mejor. Te cortas el pelo. Fran, te cortas el pelo. Ahora, Rosamari. Chicos, hay etiquetas en la ropa del personaje que les toque. O sea, del personaje saca hasta el vestuario también. Ok, lo que se cambia, les tengo mensajes. Meli Rodríguez dijo, estuvo mejor la dramatización de Jorge en la primera ronda. Camila R. Lugo dice, yo digo que todos hagan la videollamada. Ambos equipos de mí merecen. Pues no, el equipo ganador es el único que va a hacerle la videollamada. Así que voten por el equipo Franceli, porque vamos a hacerle la videollamada. ¡Felda! 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 No, 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 no es la misma cosa. Échame vos, Rosamari. Es Rosamari de lo que era. Eso, Rosamari. Voy deprisa. Recuerden que el fetal ya dio su letalismo. ¡Fuera, de afuera! Ajá, sí. Bueno, chicos, yo solo les quiero decir una cosa. ¡Es ella Cruz! ¡Azúcar! No, aquel que piense que la vida no es igual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. ¡Azúcar! ¡Azúcar, eso! ¡Muy bien! Oigan, un fuerte aplauso para su compañera. ¡Azúcar, Susi! ¡Azúcar, Susi! ¡Es venir, Susi! ¡Azúcar, Susi! Yo confío en ti. Dale, Susi, saca tu fuente. Angie, ¿podemos? ¡Vamos, Susi! ¡Vamos, Susi, Angie! ¡Muy bien! ¡Sáquase piano embrujado, Susi! Es lo que tienes que hacer. ¡Eso es, Susi! ¡Así como pianola! ¡Vamos, Susi! ¡Eres una Susi! ¿Qué te importa? ¡Susi! ¡Oh! ¡Susi! ¡Esa actitud! ¡Nosotros seguimos en personaje! ¡Cópale, Susi! ¡No! ¡Ay, yo estoy diciendo! ¡Es Susi! ¡Carlos! ¡Ay, tu pelito está bien relleno! ¡Ay, mi hijita! ¡Me la traje! ¡Sug de segundo, Sanji! ¡Corre! ¡Vue por el espalda! ¡No, güey! A mí, Silvia, me regañó. Silvia, ando despelucada. Necesito pelo. ¡Ay, mi hijita! Yo también necesito pelo. Pero no se puede todo en la vida. Lástima que no me puedo pasar el pelo que tengo de la espalda baja. ¡Camarita! 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 Camarita, Silvia, vuelve. ¡Camarita! ¿Te quieres sentar aquí? ¿La niña ocupada? ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Esa, esa, esa! ¡Esa no perdona ni a la silla, güey! ¡Sí, a mí no más! ¡Ni a la silla la perdona! ¡Te falta ayuda! Ok, espérame, no empiezas todavía. ¡Tú tranquila, improvisa! ¿Todavía no empiezas? ¿Quién es? ¿Esa se mueve? ¡Dala va! ¿Dónde está la línea? Espérate. Vamos a ver quién es. ¿Vos es esa misma? ¡Usa mi suéter! ¡Usa esa misma! ¿Eh? ¡Usa esa misma! No importa. Ok. ¿Quién va? Ok. Empezamos con la actuación de Susy. Este, ¿y qué te vas a poner hoy? No sé, ¿y tú? Dime. Así fuera. No sé por qué. ¡Qué mala actuación! ¡Vamos a ver los trajes, Susy! ¡Vamos a ver los trajes! ¡No, es un stranger! ¡Es un stranger! ¡Ay, ¿por qué? No sé por qué. No sé por qué. ¡Ah! Oh, no sé por qué. ¡Bravo! ¡Bravo los trajes! ¡Bravo! 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 ¿Quién era? ¡Los Samari! ¡Los Samari! ¡Nada, nada! ¡Los Samari! ¿Eres tú? Habla dormida Habla dormida A ver, ¿la imitó bien? Sí ¿Qué opina el equipo de francés? ¿La imitó bien? A ver, Rosamari Rosamari A ver, Danu La verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad Es que la gente sabe la historia contada por mí Tal cual fue Y ustedes saben que lo hizo pésimo No, o sea Si esto es el muchacho Es lo que tiene que hacer Bueno, bueno A ver, chicos A ver, chicos Oigan, chicos, en serio A ver, a ver Por favor, cuando estamos haciendo una dinámica Hay que tener y hay que escuchar Sí No están escuchando Porfa, escuchen Siempre, Danu Porque lo mismo que pasa aquí Pasa en la clase con los maestros Tienen que escuchar No, pues ya Si se sentaron Ya no están participando acá Ya Ya tú no eres Celia Cruz Ya tú no eres Ya Por favor Porque luego la dinámica Tienen otra cosa que hacer después Y luego se extiende las cosas Entonces tienen que escuchar Sí A veces estoy hablando acá Y es como si estuvieran con el techo Y los camarógrafos de atrás Por favor Bueno, vamos a disfrutar la dinámica, chicos Sí Siéntense Jorge, por favor ¿Te puedes sentar, por favor? Sí Gracias Y con ustedes Ay, perdón Yo ya ando acá La votación va 30% Equipo de Franceli 70% El equipo de Feta Todo puede cambiar Con la gente que queda ¿Va? Gracias, gracias Pónganle todo el empeño Franceli Muchachos No, es el fin Es que todo se trata de Y con ustedes Vamos Angie, vamos Angie, vamos Ay, disculpenme Es que me dijo Dennis que me tenía que arreglar más Susy Sí ¿Y tu cartelito? ¿Mirás? ¿Qué te importa? ¿Y tu cartelito? ¿Y qué te importa si yo amo todo a mí, Fabián? Te amo, Fabián No sabes cuánto te adoro y te amo Cásate conmigo Cásate conmigo Nunca lo he dicho Siempre pongo el cartel Sí, yo también siempre pongo el cartel Mira, te amo, te adoro, mi Fabián Y todos los días Aplausos para Angie Gracias ¿Quién es que hace sus equipos? Solamente Faltas Ah, no Ya pasaron Pero van a participar también A ver, ahora sí Los capitanes del equipo Con todo A ver, equipo, échale por más Ay, no, chicos Voten por Francine Por favor Efeta 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 ¿Tú viste a tu mamá, papá? No Efeta Vamos a ver a William Sí, muchas gracias Equipo Los amo Nosotros a ti, Efeta Nosotros a ti, Efeta Efeta ya vio a su bebé el domingo Ya ¿Tuviste a tu mamá, papá? ¿Tuviste a tu mamá también? Sí, cállate. Bueno, yo. Ok. Bueno, yo. Ok. ¿Te caes? No sé ni qué se pone. ¿Sí me pueden ayudar ustedes, no? ¿Sí me puedes ayudar tú? Sí. ¿Puedes irme? Es esta de acá. ¿Cuál será? Dale, Franceli, saca tu histrionismo, por favor. Tú hablas con tu papá y tu mamá. Ya, 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 ya. ¿Tú me ayudó a la familia? Listo. Ya no me acuerdo de la canción que hiciera, una canción. Te cedo, Efeta. Trae un abanico, Efeta, trae un abanico. Trae un abanico en la bolsa. Ah, re, mejor. A ver. Ok. ¿Empezamos entonces con Franceli? ¿Empezamos con Franceli? Conmigo. A ver su equipo, un aplauso, chicos. Un aplauso. Y vos, ¿qué me miras? ¡Ah! ¡Dale! Angie. Y vos, ¿qué me miras? Grito. Yona, mira. Ya dejaste todos tus platos aquí. Luego, ¿quién recoge todo tu cochinero? Oye, yo, porque yo no me voy a poner a lavar tus platos. O sí. No. No lo sé. Oye, con eso. ¿Ya? Grito. ¿Quisiera dormir? No despertar nunca. Quisiera dormir. ¿Qué? 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 ¡Aplaudos, Franceli! ¡Bien! 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 ¿Eso de cuándo fue? De... Es que Gibran mucho molesta y les cayó el pato a todos. Yo los asusté por eso, para que dejaran de fastidiar. Hace cuenta que tenemos la tradición de que todos ya estamos dormidos así y nadie dice nada. Y de repente, no sé, Charlie dice, Y le habló así en la noche y le habló al otro. De un cuarto al otro y amamos a las niñas así como que de uno a uno. Y pues de la nada, como que Angie se molestó, güey. Y pues llegó y así como, ¿qué pedo, qué pedo? No, asustó a Gibran. Muy bien, muy bien. Ok, sí, porque no entendí qué era. Yo hacía eso, pero al revés. ¡Ay, bestia! Yo también los asusté. No le das ideas. Dijo que lo hacía al revés. Sí, está mejor. Está muy bien, hijita. Tú cuídate las rodillas. Y con ustedes... ¡Efira! ¡No, apláudan, chicos! ¡Querida! ¡Dime cuándo tú! 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 ¡Ay, qué pedo! Lo que se ve no se pregunta. lo que se ve no se pregunta lo que se ve no se pregunta lo que se ve no se pregunta mira Silvia sabes que es lo más divertido que nosotros les aplaudimos a todos los individuos hay que tener humildad amigos todos aplaudimos todos te aplaudimos a ti cuando Carmen lo hizo le aplaudimos yo te aplaudí está bien no se preocupe yo los quiero a ver vamos a sentarnos vamos a respirar por el amor de Dios solo es un juego es un juego tranquilo yo solo estoy dando mi control y que improvise cualquiera que yo quiera Silvia y William Silvia Silvia lo que yo quiera ahí está por favor hazlo ay no pues no Silvia que haga este por favor no pero es que es que no eso es todo William es que básicamente no si básicamente no si pero este chido es exacto no se a ver ahí va ahora nos toca a nosotros si pues si vamonos gracias es divertido este juego voy a mandarla chicos están cerrando las votaciones ya voten voten por el equipo de CETA 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 doble franceli doble franceli muchas gracias a todos los amamos mucho por seguir votando miren eso por favor ay ya sé quién vas a ser si o sea me miro igualita yo no hazme el honor tu yo ay si es cierto ahí vamos ahí vamos ay déjala tres dos no pásame la guitarra porque si no no puedo hacerla aquí bien es que la mía es balada va tres dos uno porque todo el tiempo que viví junto a ti gracias a todos mijos gracias ya vengo ya vengo ya vengo a ver con ustedes tres dos uno bueno chicos pero después de la actuación de ok va y con ustedes a 500 metros william william si tú me hubieras dicho siempre al lado si hubiera respondido cuando te llamé si hubieras amado cuando te llamé serías en mis sueños la mejor mujer dos si no supiste amar ahora te puedes marchar gracias aléjate de mí no hay nada gracias 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 pues llegó un momento importante se están cerrando votaciones pero necesito a los capitanes aquí Efira 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 y necesito Canceli necesito que me diga cada uno que le diga al público cuáles son las razones por las que deberían de votar por su equipo empezamos con las damas Franceli ok bueno yo creo que todos pusimos un esfuerzo o sea grandísimo porque todos queremos ver a nuestras familias pero realmente realmente o sea no sé cómo expresar el encierro que vivimos aquí es muy muy intenso entonces no digo que ellos no se lo merecen no digo que no se lo merezcan ni que nosotros lo merecemos más que ellos pero de verdad fíjense por la actuación de hoy o sea por el empeño que pusimos hoy ahorita en esta dinámica no en por si es buen muchacho porque me cae mal porque o sea de verdad todo el esfuerzo que pusimos ahorita es porque por esto se va a decidir entonces básense básense en eso por favor muy bien Efira Efira sí tanto como el equipo de Franceli tanto como el equipo tratamos de ser lo mejor nos esforzamos cada quien sí yo vi a mi hijo gracias a Dios el domingo pero fue un poquito tiempo aparte yo fui el que lo vi también ellos se merecen tanto como ellos se merecen ver a su familia yo sé que todo es parte de sí les agradecemos muchísimo de corazón no importa quién gane en sí pero se los agradecemos que voten muchísimas gracias a todos y los amamos de todo corazón muchas gracias muy bien nota Franceli nota EFETA ¿están listos? nota EFETA sí ya tenemos el resultado final a ver yo quiero ver aquí adentro están las instrucciones sobre pues el premio ¿no? que es una videollamada el equipo ganador con un 68% es el equipo de Franceli EFETA ¡oh sí! ¡gracias! aplausos a mi compañero felicidades felicidades muchas gracias me gusta esa humildad porque felicidades felicidades todo corazón los queremos mucho felicidades muchas gracias EFETA quiero que abras el sobre felicidades y leas lo que dice adentro ay no manches es la primera vez que gané yo entero yo me he bonito o no es la segunda vez que gané la segunda vez ya me ganaste a mí no vamos a ver no se abrí cartas ¿eh? ahora la abriste bien ok está te disto hablando mira dice equipo ganador como se les anunció el premio que obtienen es una videollamada con su ser querido mismo que podrán hacer el día de mañana ya que es una sola videollamada para todo el equipo el líder debe de elegir a quien tendrá este beneficio podrá ser el mismo o si decide cederla tendrá que designar a la persona del equipo que podrá tener el derecho a hacerla la producción le avisará el horario a la hora que podrá hacer la videollamada en el transcurso del día de mañana felicidades yo no quiero la videollamada se lo haré de ustedes pero tú tienes que decidir quién a quién se la das yo en lo personal o sea todos se merecen la oportunidad de la videollamada pero yo en lo personal siento que tenis Arana de Guadalupe Guadalupe Arana de 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 Guadalupe que bueno que tú vas a llamar para todos él fue que se la ganó me ganó una videollamada pero es no sé amigo por eso te elegí a ti felicidades espero que te motive esa videollamada que tengan vestuario por favor me pueden dejar de acá y regresar a la sala quiero hablar con ustedes disfrútalo cada momento porque tu familia no ha venido y por eso también te elegí a ti porque sé que lo necesitas más que nosotros sí la verdad quítame esto ay mi vida listo mira pero podemos agarrar comida espérame voy 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 ¿te puedo agarrar un sándwich? sí no me diste dos mentiras que yo no puedo denis ¿dónde estás? vente para acá ¿cómo te sientes? háblale a tu camarita ¿cómo te sientes denis? yo lo elegí a la camarita es una persona que no ha visto a mi familia me siento muy feliz porque ayer fue un día muy difícil y te diste cuenta que fue un día muy difícil camarita y lo que más pedí ayer fue hablar con mi familia y estoy muy feliz de poder hablar con mi familia ay yo me quiero llevar esta cosa yo acá no la suelto ¿te ayudo? por favor gracias a tu producción gracias gracias a Feta también gracias me agarras a tu mamá vamos a conmigo con Silvia por favor yo a ti los veo cada domingo con todo por favor por favor ok uno dos y otra uno dos y va es un gusto venir a visitarlos chicos salud con todo hay mucha gente allá hay mucha gente afuera de verdad yo los leo y hay mucha gente que los quiere y los está apoyando allá afuera así que con todo con todo les voy a ver el domingo para que le echen todo cuando vas a llegar manita a ver yo te voy a ver desde mi casa te echo todas las torres pero tómate tu licado mijito ya no te me agüites a ver mijito te voy a hacer una limpia una limpia hazmela ya mamita salta de aquí chamuca el huevo el huevo salta de aquí chamuca esa amarilla me anda haciendo bien cosas mamita mi vida disfruta un aplauso ay el gusto es muy precioso un niño gracias y le sigues diciendo a las 8 de la mañana a tu novia que la va a quitar claro un gusto niños a ver Rosamare ya sabes que si aquí te tienes tu casa cuando gustes eso me puso un poco más feliz que haber ganado la vida y yo no chiquitos no estoy tan feliz amiga te quieres llevar y quiero algo con ustedes quiero algo con todo ¿quieres llevar esto? ¿quieres agua? el mío más pues yo me despido chicos provecho y bonita noche hasta luego gracias bye cuidado ¿qué pasó? gracias William ay aleluya yo quiero uno de estos mi academia favorita ¿quién? ¿cómo se llama? Silvia Silvia es súper chida la neta nunca la había conocido si yo ya la no pues es buena onda yo ya la vi no pues es buena onda vino Silvia de la academia yo sé que tú la querías ver hicimos un concurso y para ganar una videollamada y ya